Música Hola amigos y amigos, me volviendo a estar aquí en mi canal, no olviden activar la campanita Déjame ver el like, vamos a ver el video, vamos a enseñar como así es, como se carga el juego, mods para la marca Y por ver también, vamos a hacer un pizza, acá, y vamos a colocar el toy Y como ven, bueno, aquí es el... Esta nada... No... Es el video que tengo, el sabio para dentro, que es el online, la botón de 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 la botón Y esto si lo hacen, es para... Bueno, no, no, voy a buscar un sabio, así ahora Minecraft Morte Eso morita Eso morita Gracias por ver el video. 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 Gracias.